porque también no se agarra cualquiera y lo matan de manera rápida con el mega con el mega que se hace es bueno es bueno contra el fénix de jarras no le sigue la rotación hacia la zona de medio quiere responder está ahí con la avalancha el golpe se genera y la muerte llega esto no espíritu acaba de caer mira en la zona de medio volaron a mi posca y vivándose la muerte este sí no es tan cómodo para estar respeto en realidad tienes dos héroes de que eran control ante el propio está iniciando poco ojo perseguimos a mira ahora termina llegando las redes neutralizan el paso tiny va a morir mientras han intentado buscar responder prima vez también pero prácticamente se acaba de entregar con laps también a la muerte y han caído 12 porque a ver si acierta después suben ahí el porcentaje y cuidado que pero no se aclaban precisamente al storm si no es a una cristalme y no bueno ya le podría contar claro es que tendría que haberse quedado ahí mi posca en realidad 6 va a tomar la runa de wisconsin va a entregar su vida eso sí claro es un equipo de morir en serio ya todo que en el 1 a 1 pierde la vida en temieron el storm espíritu es muy importante al menos querer afectar su caída y acabó en el ritmo el frenamos el paso un lado puede terminar habitando bastante bueno plena le termina poniendo el freno pero super no ha sido cortada o al menos colocadas de las alturas poco al borde de la muerte no se termina permitiendo el pulveral lo va a neutralizar pero que pique y si lo va a conseguir con el salto nada más vieron un tema tiene el resguardo los partes espíritu piensan a calar bajo chp se quema se quema alguien soplia miedo porque el son reyes tú va a terminar en la regeneración llega de lumbre pero no se acaba de quemar miedo termina calcinando el pobre el centaurito buscamos al siguiente también corre la dama de hielo toronto tokio a un lado y lo pisoteamos hasta el final ese espíritu quien se defiende ese espíritu quienes obtienen tus kits activado todo el tiempo reacciones que la avalancha no falló en estos se meten pudiendo el silencio campos cae el problema bien el tipo también con la red ahora agarrar al pico el siguiente puede ser si la caída de mira reposición arte no comenzó a trabajar mucho bailar por cierto ojo porque ver confrontación por las runas de poder al final para ver si pique termina presión de la parte inferior de presión dar un arcana el bando le pone el freno pero el segundo sí que lo podría conseguir ahí está el hermano segundo también lo termina fallando deportiva atrás de regreso con la pero va a evadir ese castigo nada más porque la condición del bando se termina generando pero black y light y genera el snowy con ello y el salto de manos de que pique los elementos de guard para jugar en torno al control las runas de poder pero el spread quiere ir a por las de la zona inferior mira aparece en la zona inferior nada más mira amplificada más cuidado con mira la avalancha la suelta en el orquí también es bastante bueno el drink o el de momento por el frío y son rey terminaje regenerando la gran cantidad de daño en detalle el cual permanece con vida el vortex cuidado y piqué tiene que ejercer el salto bajo las alturas para lograr prevenir este castigo con la que suelta un tipeíto así nada más por el efecto de blending line nada más que terminaba soltando en el aire pero pulverá este reside de muy buena manera al mip y con el son rey nuevamente comienza a calcinar poco a poco el efecto del este silence del puk previene de que pueda oír a cualquier lado ahí no es tan solo ellos pero también acaba de morir por las alturas sin nada de manera fuera como te mencionaba spirit habilita una avalancha y la caída y hablando de avalancha ahí llega con el tos y el drink o en el aire se va a morir el sonro spirit cuidado llega el margen de respuesta mipo podrá conseguirla que el phoenix aparecer no se va a reposicionar el icros dice nuevamente y se aleja del mipo miero lo atrapaban en el aire no había necesidad del pulver es podíamos interceptar a otro pero igual manera la avalancha mira qué molesto que termina siendo la labor de mira mega mipo para correr pero son rey comienza a caldar en el hp lifestealer también se asuma la acción está completamente ralentizado no haya donde huir el pago bajo tres pero que interesa de igual forma mipo está muerto mega mipo lo que quieras mucho mipos mucho daño crystal maiden que ha hecho no lo sé pero avalanchitos le pone el freno y esto es una timba por favor de espíritus y acá en la parte bot cuidado storm spirit arriba abajo pone el stun si al menos logra responder con esta llegada de miero sobre tiny y aquí van a agarrar esa la crystal maiden no ni siquiera bueno termina constantemente el tiempo que la torre salga icaros dive sale del rango de houston de centauro viene nuevo el equipo de spirit a responder la avalancha entonces arriba abajo se baja servidito se intenta huir pero está más que muerto no 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 tiene los brazos muy cortos al parecer es prueba y no puede agarrar para el pulverize está pida que se escucha de fondo para miedo que logra correr y piqué también prende el tp se les va también el equipo de betbun o crystal maiden muerta si pasea un poquito el coin incluso pero como se resiste se niega a morir y lo toma llega a colapsar rematarlo pero el equipo pues mantiene quieto también el equipo de spirit por acá voy a encontrar a uno pero hay glimmer cape falta de detección no se quiere jugar no se quiere arriesgar con el royal y hay casta otra vez ahora sí lo ve en silencio ni siquiera ver coil si no es que viene colapsa la tropella a safe y es el dominante para el primal beast si dominante para primal ventaja para spirit van ahora posiblemente por la toma de rochard y van a ir a por la toma del corosal de piedra bueno es que está el lifestealer el lifestealer ni siquiera está reikiando a rochard pero si le va a tardar cierta cantidad de tiempo por la ausencia del lifestealer pero ahí viene ahí ya llega ya todo tranquilos nada más es lo que dice bethman en algún punto nosotros vamos a tener quizás ese sapole esa posibilidad para lograr sacar algo se ve muy complicado no sé bethman ya lo hemos visto sabemos de que usualmente se caracteriza por dejar jugar los dos amigos pero si en esta partida sea lo adecuado llega la avalancha entonces también mira y te acepta nuevamente el paso de piero muerto nada que hacer el pobre es el abrigo cae lo que el más seteado bajo los chicos de spirit y esperan a mira no que sea el hombre que se pase al show con este 2 que está la barra y no me la encargaba venga para acá termina siendo asesinado y respuesta del estorno pero la clima que no cubre bien es justo sin lograr solamente pero respuesta con la estampida era buena el intento con el pulver ice para agarrar a toronto tokyo el intercambio de uno por dos pero recordemos que se compró por ahí el keeper of the light save supernova también utilizada y el equipo de spirit aguardando a su reingreso o a la parte de tome vale a la parte de tome si la defensa de estructuras al menos bethman no pierde aún esta tierra 3 en la zona de medio complicado y nuevamente regresa spirit quiere tomar las estructuras quiere tomar la tier 3 y es que tiene la ventaja de inmortalidad y eso lo sabe pueden brindar nada más en este caso el apoyo los compañeros manteniéndose por detrás de ya toro tier 3 asediada donde es que está bethman de momento hay ausencia no hay nadie bethman defendiendo sus estructuras hay fortificación sin nuevamente de regreso pero vamos a dejar caer la barraca de rango mientras tanto atrapamos a la interceptamos a los tonos de la zona inferior del incoil llegaba y pulver ice también colapsa en una racha un tapo el estado spirit acaba de morir y le manda saludos lar porque con ese coil condiciona demasiado la zona spirit no tiene opción a huida no tiene opción asalto por bull light de rax es entero ya pertenece para spirit vamos en busca del segundo hacia la zona inferior comenzamos a ray clickear y acceder esta estructura donde es que esta vez hay ausencia de héroes prefieren hacerlo para que no está disponible a breves instantes de igual forma la fortificación ya no está disponible miedo a escapar con la blind agar ojo porque mira quiere interceptar contamos que la visión no acaba de encontrar llegar al ancho nuevamente el tospak 1 2 3 afuera y otro kill más a favor de los chicos de spirit y 12 de rax este enfrentamiento que aparece sentenciado pero en todo lo que va a ser la yapita no vamos a tener adiós de nosotros que no no tuvo opciones de escapatoria muere toronto tokyo y pues solamente para retrasar no el trabajo del equipo tal vez de espíritz sale con la glimmer cape pero o que más de tiempo igual colaps se lo va a encontrar ah acá estás listo voy por mi avalancha uno ya está uno más contamos porque eso es lo que aguanta safe en este pulverize en este poca vida que le quedaba al keeper todavía quiere aprovechar creo que ese poco tiempo de x creo que le queda casi nada en verdad para si le queda casi nada para el life tenereza acaba de terminarse pero mientras tanto entonces el coin para reventar romero dominating para la de un desconocido y el momento de ir a la parte superior van a tomar esa tercera torre el equipo de team spirit de manera desesperada incluso a la mano de midas que llegan para la crystal mediante ya no tiene creo yo alguna otra opción compra su cinturón de fuerza que ya no tiene nada toronto tokyo está no sé un ataque de ira no sé cómo decirlo porque incluso en la fase de pixel yo con un grito de desesperación mientras tanto acá agarraron la última jugada si no logra sacar una kill eso sería todo omega mipo pero y piqué y lo hice no hay cómo pelear lo mismo no tiene efecto alguno no tiene peso alguno no hay presencia alguna y el equipo de spirit termina de remontar la serie de ganas y es en el 1 a 2 le termina de remontar ese 1 a 0 betwood ha perdido su segundo juego